Se pudo ampliar la información que ellos habían enviado con respecto a las notas presentadas días anteriores, se pudo hacer una ampliación de esa información, pero además se pudo ver con claridad que el origen de la deuda está directamente relacionado con la falta de pago de los organismos nacionales que a su vez venía atado a un plan de convergencia impuesto por el Ministerio de Energía, por las autoridades de energía. Es decir, que la política energética en Argentina en el 2014 cambió y generó estos resultados. Tenemos entendido que hay un acuerdo que se está cerrando. ¿Antes del 10 de marzo? No, antes del 10 de marzo había que generar la información. El acuerdo todavía no tiene fecha de firma, según nos informaron. Pero que se estaría cerrando en estos días para proceder con la regularización. ¿Y en relación con la deuda de la provincia a la usina? En relación con la deuda de la provincia a la usina, se informa que esa deuda va a ser imputada al ejercicio corriente. Es decir, por un lado la usina pagará las deudas y por el otro lado la provincia imputará al ejercicio corriente lo que la provincia le está deudando a la usina. ¿Tendrían que haber dado a conocer esta situación anteriormente desde la usina? ¿Plantear esta situación? Es un debate... La usina ha cumplido con todos los requisitos formales y que les impone la ley. La usina es una sociedad de economía mixta y todos los integrantes de esa sociedad han sido informados. Además, la información está publicada en los balances. El balance de la Asamblea de Accionistas hizo en diciembre y próximamente va a estar el balance colgado en la página web como están colgados todos los balances de la usina. Pues salió a conocer casi como en forma de denuncia. Sí, son objetivaciones políticas, si vos querés, si me permitís la expresión. Pero en realidad la información está publicada en los balances que se realizan anualmente y que después, una vez aprobada por la Asamblea, está publicada en la página web. Creo que el tema está absolutamente agotado porque se demostró claramente cómo es la deuda y cuánto nos deben, además. ¿La situación de la empresa es sólida? ¿Ha tenido problemas? Porque se hablaba de situaciones que habían afectado... La situación de la empresa es sólida. La empresa cumple cabalmente con los salarios en forma mensual, cumple cabalmente con los planes de inversiones que elevan año a año para su conocimiento el Consejo Deliberante y cumple cabalmente con el desarrollo operativo de la gestión. Si vos me permitís, las tarifas que regulan la práctica energética, las tarifas, por ahí no son todo lo aceptable que uno necesitaría tener. Ahora, la situación de la asesina es absolutamente sólida. Gracias.